Los leones del escogido realizaron varios movimientos este miércoles, fecha límite para realizar transacciones en el béisbol dominicano. Los rojos firmaron al jardinero Víctor Méndez en la agencia libre y readquirieron al veterano lanzador Nerio Rodríguez vía cambio con los Toros del Este. En otro negocio con los Toros, el equipo también envió al receptor Danilo Sánchez hacia los Toros del Este a cambio del pitch de última ronda del sorteo de novatos 2013. El escogido también deja libre a Giovanni Rosario y los lanzadores Martín Vargas y Mario Álvarez. En otro movimiento, los Tigres del Licey adquirieron al relevista Joan Flande en un cambio con los Toros. Neftali Ruiz, CDN